A Cristiano Ronaldo le llueve sobremojado, pues los abogados de Catherine Mayorga, la mujer que acusa al portugués de violación, están indagando sobre tres nuevos casos en su contra. Aunque las identidades de las mujeres no han sido reveladas, esto publica el diario The Sun que cita a los abogados. Según estas revelaciones, la primera mujer asegura haber sido violada, la segunda habría sido herida por el portugués y una tercera en cambio firmó un acuerdo con el futbolista en el 2009 para la no divulgación de los hechos. Estoy siguiendo el rastro con tal de poder verificar la información, ha declarado The Sun Leslie Stovall, representante legal de Mayorga. La información de las nuevas denuncias coincide con la campaña de apoyo que han impulsado los familiares del futbolista a través de redes sociales en las que piden justicia. Su madre, María Dolores Dos Santos, publicó una foto de ellos en Instagram con el título, Buena suerte hijo y para tu equipo, porque juntos somos más fuertes, al tiempo que su hermana, Katia Aveiro, publicó una foto de Cristiano vestido con el traje de Superman y donde asegura que merece justicia. Mientras tanto, y según la prensa británica, Cristiano viajó a Portugal y sustuvo una reunión secreta con sus abogados para organizar la defensa de estas acusaciones.